28 de junio de 1389. El Reino de Serbia, liderado por el príncipe Lázar Rebelejanovic, se enfrenta al imperio otomano del sultán Murad I en la batalla de Kosovo. Ambas partes sufrieron grandes pérdidas y no hubo un claro vencedor, y tanto Lázar como Murad murieron en batalla. No obstante, esta batalla debilitó mucho a los serbios, marcando el inicio del declive del Reino de Serbia y la eventual dominación otomana sobre los Balcanes. La batalla se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio en la memoria histórica serbia, que perdura hasta el día de hoy. Ahora nos encontramos en Pristina, capital de Kosovo, donde conoceremos cómo la herencia turca y musulmana han afectado la cultura de la región y de cómo la sociedad se ha transformado con el paso de los años. Vamos a ello, diligentes. ¿Qué pasa, diligentes? Aquí estamos, por fin en Pristina, Kosovo. Kosovo perteneció al imperio otomano durante cinco siglos, por lo que aún hoy en día se puede ver en su cultura, como vemos aquí detrás, una mezquita. Hola. Hello. Aquí los diligentes. Como en Montenegro también hay perros callejeros. Y decir que... Madre mía, la gente es muy diligente aquí, ¿eh? No estoy nervioso. La gente aquí conduce bastante fuerte, digamos. Venía en un taxi pasando un poco de miedo. El tío iba dando trombos que parecía... Toretto. De pegar volantazos de... Joder, es que si no pegar volantazo nos comíamos un coche de frente. Así que si venís aquí también debéis tener cuidado en los pasos de peatones porque van un poco locos. El país Kosovo tiene alrededor de 1,8 millones de habitantes y la capital, Pristina, tiene alrededor de 200.000. Pues otra vez estamos en un país bastante pequeñito. Bueno, también comentar que la moneda oficial es el euro, igual que lo era en Montenegro. Aquí también tienen el euro como moneda oficial. Pero pese a ello no forman parte de la Unión Europea tampoco. En esta misma calle podemos encontrar dos mezquitas y al fondo vemos una más. Son mezquitas de la época otomana, del siglo XV. A pesar de contar con tanta herencia cultural otomana, en Kosovo étnicamente no son turcos, sino que la mayoría son albaneses. Pero ¿y esto por qué? Albania también pertenecía al Imperio Otomano, por lo que se dieron migraciones internas masivas dentro del Imperio y conversiones al Islam, ya que ofrecían ciertos beneficios sociales y económicos. Cuando el Imperio Otomano fue derrotado y Kosovo volvió a formar parte de Serbia después de las guerras de los Balcanes en 1913, la composición étnica de Kosovo era predominantemente albanesa. Según los registros de esa época, aproximadamente el 65% de la población de Kosovo era albanesa. Como ya hemos comentado, Kosovo étnicamente son albaneses. Está lleno de banderas albanesas, es que casi hay más banderas de Albania que de Kosovo. Aquí tenemos una estatua de un guerrero a caballo, que es uno de los héroes nacionales de Albania. Kierke Skanderberg fue un militar que cuando era joven fue enviado al Imperio Otomano, donde se formó militarmente y lo convirtieron al Islam. Pero él desertó, volvió a Albania, se convirtió al cristianismo y se rebeló contra el Imperio Otomano. Durante su vida consiguió que Albania resistiera ante los ataques del Imperio Otomano. Tras su muerte, Albania no pudo defenderse y cayó de nuevo ante el Imperio Otomano. Fue invadido otra vez. Es curioso que pese que en Albania mantenga sus costumbres musulmanas heredadas del Imperio Otomano, engrandezca mucho los héroes nacionales que se defendieron contra el mismo imperio. Porque pese a todo, lo que más les importa a los albaneses es su propia independencia. Donde estamos pasando ahora mismo es la plaza Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta es un personaje muy influyente del que se sienten muy orgullosos. Y que está como, digamos, reclamado por tres de los países que están alrededor. La Madre Teresa de Calcuta nació en Skopje, Macedonia del Norte. Sus padres eran albaneses, pero según dicen sus raíces eran kosovares, eran de este territorio. Por lo tanto, es un símbolo de los tres países. Y en los tres países vas a encontrar monumentos hacia ella, vas a encontrar calles, aeropuertos a su nombre. Esta es la Catedral Madre Teresa. Muy chula, ¿pa' qué mentir? Si, vamos a subir, ¿no? A la torre. Ni tan mal, ¿no? Otra torre diferente que están construyendo. Tampoco hay mucho más que ver, ¿no? Veo ahí a un pavo que está como esperando. No sé, estará amortizando el euro medio. Yo enseguida me bajo. Voy a estar aquí toda la tarde. Hostia, hay altura, ¿eh? Me da un vértigo que te cagas. Ese me da un infarto. Esta a mí me acojona mucho. Dios. Dios. ¡Milipollas! Dios. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Ja, ja, ja! ¡Diligentes! Están en todos los lados. Después de la Segunda Guerra Mundial y tras la creación de la República Federal Popular de Yugoslavia, Kosovo formaba parte de Serbia, que era una de las seis repúblicas del país. En 1963, Kosovo obtuvo el estatus de provincia autónoma y en 1974, con la reforma de la Constitución de Yugoslavia, pasó a tener un mayor grado de autonomía. Los albaneses se sentían discriminados política, económica y culturalmente. Aunque tenían cierta autonomía, consideraban que no era suficiente y buscaban una mayor independencia. Por otro lado, los serbios de Kosovo se sentían amenazados por el nacionalismo albanés y percibían la discriminación y el desplazamiento en su propia tierra. Ambos grupos sentían que eran menospreciados por el otro, lo cual condujo a una oleada de violencia interrécnica y tensión en la provincia. Las tensiones aumentaron en la década de los 80 y se intensificaron cuando Eslova Milosevic revocó la autonomía de Kosovo en 1989. En los acuerdos de Dayton de 1995, que pusieron fin a los conflictos entre serbios, croatas y bosnus, no se abordó la cuestión de Kosovo, lo que dejó a la región en un estado de tensión latente. Aquí, medio desteprado, encuentran de repente una iglesia ortodoxa a medio terminar. Se empezó a construir en 1995, pero debido al conflicto de la guerra de Kosovo, fue visto para muchas personas como un símbolo del régimen de Slova Milosevic. Paralizaron sus obras e incluso se ha pedido que sea demolida. Por ahora, aquí está, aquí en medio, parecen unas ruinas y es bastante curioso de ver. Esta es la biblioteca de la universidad. Las cosas como son, pensaba que iba a ser mucho más grande. En fotos parecía como que era un edificio gigante y estando aquí no es tan grande, la verdad. Es un edificio muy característico de la ciudad por la forma que tiene. Es la arquitectura socialista con arquitectura otomana. Pero ya os digo, aquí desde cerca no parece para tanto. Vamos a ver un poco por dentro, como no es inteligente es. Nada del otro mundo, eh. Y aquí en la entrada de la universidad, podemos ver varias banderas. Pero aquí la de la Unión Europea, Albania, Kosovo y Estados Unidos. Y mira, ahí en Rogoda tuvo una aportación bastante grande al comienzo del conflicto. Aunque poco a poco se fue apagando su importancia debido a que él optaba por una vía pacífica y los kosovares pedían que eso no estaba funcionando. Por lo tanto, la gente empezó a apoyar más al ejército en liberación de Kosovo, que al principio fue considerado como un grupo terrorista para los Estados Unidos, pero que poco a poco fueron estrechando lazos y haciéndose aliados. Durante los conflictos en Kosovo de los años 90, se produjeron numerosos incidentes de profanación de tumbas y destrucción de monasterios ortodoxos serbios. Ibrahim Rugova, líder político albanés de Kosovo, promovió una resistencia pacífica contra el gobierno serbio. Fue elegido presidente en 1992 en una elección no reconocida internacionalmente. No obstante, fue perdiendo apoyos entre la población a favor del UCEK, el Ejército de Liberación de Kosovo, porque veían que su enfoque no estaba siendo suficiente. El UCEK realizó numerosos ataques contra la policía y el ejército yugoslavo para ejercer presión. Al principio, fue considerada una organización terrorista por Estados Unidos, pero posteriormente recibió apoyo financiero y logístico, incluyendo el de la Díaz por Albanesa y algunos gobiernos extranjeros. A Estados Unidos, y a Bill Clinton en concreto, le interesaba intervenir en este conflicto para aumentar su popularidad después del escándalo de Mónica Levinsky y para justificar la existencia de la OTAN después de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética. Un dato curioso es que como España no reconoce a Kosovo, aquí no hay ninguna embajada de España. Entonces, si aquí te pasa algo, pues está bastante jodido, la verdad. Siendo español, claro. Tienes que tener seguro, vamos. Y por cien, como vengas inseguro, como te pase algo, aquí te quedas. No sé si será tan exagerado, pero vamos, que en serio, está jodido. Ya sabemos que Estados Unidos sabe vender muy bien sus conflictos para que sean bien vistos por sus propios ciudadanos y por la comunidad internacional, siempre para sacar un beneficio, claro está. Y es que en este momento Bill Clinton estaba muy debilitado. Ese conflicto sirvió un poco para limpiar su nombre, para desviar la atención y, como no, pues para sacar provecho. En Kosovo existe una de las bases americanas más grandes, de hecho es la más grande que existe fuera de Estados Unidos desde el conflicto de la Guerra de Vietnam. Y bueno, estamos en el boulevard Bill Clinton. Delante tenemos la estatua de Bill Clinton y aquí tenemos el mural de Bill Clinton. Y es que, ¿cómo no van a amar los albano-kosovares a Bill Clinton si fue el responsable de que interviniera la OTAN en Yugoslavia y el primer paso para que lograran su independencia? La OTAN intervino en Yugoslavia con bombardeos en 1999 para detener la crisis humanitaria y la limpieza étnica contra los albano-kosovares. La intervención culminó con la firma del Tratado de Paz de Kumanovo, que estableció la retirada de las fuerzas serias de Kosovo y el establecimiento de una administración internacional. Ibrahim Rugova fue elegido presidente de Kosovo en 2002, siendo visto como un símbolo de estabilidad y moderación en un periodo de transición. En 2008, Kosovo declaró unilateralmente su independencia de Serbia, después de años de negociaciones y esfuerzos por parte de los líderes kosovares. La declaración de independencia marcó un hito significativo en la historia de Kosovo, que aún continúa en su búsqueda de reconocimiento y soberanía en la comunidad internacional. Si queréis saber lo que sucedió cuando la OTAN intervino en Yugoslavia, tenéis un vídeo que grabé en Belgrado, en Serbia, explicando un poco cómo fue ese hecho histórico. Incluso enseñé algunos edificios que fueron destruidos en ese bombardeo. Aquí tenemos estas letras de Newborn, que significa como nuevo nacimiento. Kosovo es el país más nuevo del mundo, por así decirlo. El más reciente. Apenas tiene 16 años. Fue en 2008 cuando declaró su independencia, como ya hemos dicho, de forma unilateral. Y aquí detrás... Eso que podemos ver allá arriba, que vamos a subir un momento, es el Estadio Nacional de Kosovo. Aquí en esta plaza, todo lleno de banderas kosovares y albanesas. Bueno, creo que ahora podéis ver mejor el estadio. Estando aquí, me ha venido a la cabeza algo que no recordé en su momento, cuando estábamos en Serbia. Para ser exactos, en el Estadio del Partizan. Partizan Mestadion, pero que realmente viene más a cuento contar ahora. Hace 10 años, si no me equivoco fue en 2014, en un partido de clasificación para la Eurocopa de 2016, si de un partido entre Serbia y Albania, en ese mismo estadio que hemos mencionado. En estas fases de clasificación, no pueden cruzarse selecciones nacionales que tengan un conflicto entre ellos. Por ejemplo, Serbia no puede cruzarse con Kosovo en una fase de clasificación para la Eurocopa, porque tienen un conflicto vigente. Tampoco España y Gibraltar, por poneros otro ejemplo. Pero claro, realmente no existe un conflicto oficial entre Serbia y Albania. Está el conflicto en Kosovo, de los albaneses que reclaman esto como una tierra suda propia, pero no existe ese conflicto entre Serbia y Albania, como ya hemos dicho de manera oficial. Entonces, ¿qué sucedió en este partido? Pues en este partido, la primera parte, ni siquiera habían llegado al descanso, un dron sobrevoló el estadio con una bandera de la Gran Albania. La Gran Albania es como un proyecto nacionalista en el que reclama tanto Albania como Kosovo juntos y algunos territorios más de alrededor. Y bueno, lo que sucedió es que sobrevoló el estadio, empezó a bajar a una altura más o menos baja. Entonces, un jugador de Serbia saltó y cogió la bandera, la arrancó del dron. Los jugadores de Albania se lanzaron contra él a increparle y al mismo tiempo saltaron aficionados de Serbia a pegar a los jugadores albaneses. Estos jugadores tuvieron que ser escoltados en la entrada del túnel de vestuarios porque estaban recibiendo patadas, cosas que tiraban. Fue eso una locura. Bueno, Serbia fue sancionada, ese partido lo perdió y aparte no sé cuántos puntos le quitaron, no sé si fueron 3 o 6 puntos, pero vamos, que esa fase de clasificación la perdió, no se pudo clasificar. Serbia pues dijo que eso había sido una provocación, que ellos no tenían la culpa y Albania pues que eso tampoco se podía tolerar. Cada uno se echó la culpa al otro. El caso es que se vio un episodio bastante vergonzoso, a la vez que histórico, y que bueno, pues que aquí os traigo yo para mis inteligentes y que ya os digo, me he acordado ahora ver este estadio, pero recordad que eso fue en Belgrado, en el Partizano Estadio. Me ha dicho el chico que es típico de aquí, que es como diferentes tipos de carne. Una salchicha gigante, esto parece pollo, esto a saber que es, esto es la típica salsita que está de locos. Así que bueno, diligentes, esto va por vosotros. Esto está increíble. Con el panecito. Pensando que estoy comiendo el un kebab. Que hay por ahí mezquitas, alguna vez que te la llamada al rezo y la música. No dirías que estás en un país musulmán. Pero de verdad, caminando por la calle y la vestimenta, tanto hombres como mujeres, es totalmente oriental. Sí, ¿puedo tener la visión, por favor? En el interior, por favor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acabo de llegar a la vacación del hotel. Por cierto, la voy a enseñar un poco. Está bien porque es todo en uno. Puedes coger esto. Y cuando haces caca, pues te pones aquí y te lavas, ¿sabes? Está bien, muy práctico. Y yo mañana me voy a otra ciudad, me voy a Prizren. No sé si lo pronuncio, ¿eh? Me da igual. Venga, dirigentes, adiós.